Cada día tenemos una oportunidad para empezar de nuevo. Pero mínimo puedo decir lo que venga, voy a tener la fuerza suficiente y le pido a mi Dios que venga de él. Y para ir por todos nuestros sueños que queremos cumplir. Para todos aquellos que batallan tantos para tomar decisiones, si llegara a resultar, aviéntate papito, aviéntese mi reina. Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Limpiarme de ataduras, manchas del pasado que probablemente me estaban afectando en mi futuro y en mi presente. Toma la decisión de llevar una vida plena escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Soy César Lozano, me encanta compartir contigo este programa. Bienvenidos. Qué gusto me da saludarte el día de hoy por el placer de vivir iniciando con toda la actitud dedicada especialmente a la gente que... A ver, ¿qué pasa cuando detectas que alguien siempre es el centro de atención? A lo mejor tú lo eres. En la familia eres el centro de atención. Entre el grupo de amigos, a lo mejor ahí también lo eres. O viceversa, a lo mejor nada más con mis amigos pero con mi familia no. ¿Qué hay detrás de una persona que siempre directa o indirectamente, voluntaria o involuntariamente se convierte en el centro de atención? Va a estar bueno el tema del día de hoy. Quédate conmigo. A lo mejor de tus hijos uno es el que... No quiero decir la palabra brilla. Llama más la atención porque puede ser que no brille pero llama mucho la atención. A ver, ¿qué existe detrás de eso? ¿Qué existe detrás de la gente que busca ser el centro de atención? O sea, que hace hasta lo imposible por llamar la atención de los presentes. Por su vestuario, por su manera de hablar, por su manera de ser, por su manera de platicar, de reír. Gente que ríe estruendosamente o de una manera escandalosa. O muy... Es una melodía para mis oídos oír su risa. Así hay gente. Pero hay gente que de veras, bueno, no sé cómo decirlo. Sin necesidad de ofender a nadie, pero qué cosa. Bueno, y por si fuera poco, también algunos ejercicios prácticos que te vamos a recomendar el día de hoy para aumentar tu autoestima. Así como lo oyes. Ejercicios. Son muy sencillos. Te quieres, te quieren. Te valoras, te valoran. A ver, haces hasta lo imposible por cuidar ese corazoncito o ese niño interior que sigue, obviamente, en ti. Pues vas a lograr muchos cambios en tu vida. ¿Qué hacer para aumentar la autoestima? Ejercicios prácticos te voy a compartir el día de hoy. Y la nota del día de Joel Garza. Doctor, el día de hoy les voy a compartir una nota acerca de una influencer. La cantidad de dinero que gana por solo mostrar su lengua. Qué la fe. Bueno, ahorita les explico por qué. Oye, sí hay gatos influencers. Claro. A Carmela la debería ser influencer. La debería ser influencer, pero no, me manda la fregada. Cuando la quiero grabar, normalmente se voltea. Mira, siempre se voltea. Nada más ve el celular y se da la vuelta y se va. Ella no es de Carmela. Ella no le gusta. Ella no le gusta llamar la atención. Exacto. Pero, ¿qué tal Fermín? Ah, eso sí. No, mi infa, mi infa, Fermín. Y la otra, la Nora, la celosa. Bueno, eso los pueden conocer. ¿Qué me dice de Renata? Renata, le encanta llamar la atención. Bueno, quédate con nosotros. En el placer de vivir va a estar bueno. Y si quieres ponerte en contacto conmigo, ya sabes, un WhatsApp. Mis redes sociales, que constantemente las decimos aquí en el programa. Arroba DR César Lozano. Facebook, Doctor César Lozano. Pero también tenemos un WhatsApp oficial del programa. Nota de voz o mensaje escrito. Más 52-81-28-610-170. De cualquier lugar de aquí de la República Mexicana, el Valle de Texas y Argentina. Gracias MBS Radio y Estaciones Hermanas que me transmiten en la República Mexicana, en el Valle de Texas. Y obviamente también Estereo Rey Argentina. Específicamente en el Dorado, Argentina. Soy César Lozano. ¿Te quedas conmigo? Esto es Por el Placer de Vivir. Haz contacto directo con César Lozano. Twitter e Instagram. Arroba DR César Lozano. Haz contacto directo con César Lozano. Facebook, Doctor César Lozano. Continuamos. Seamos claros, hay personas que verdaderamente necesitan llamar la atención. A ver, yo creo que hay detrás de eso una carencia. Se lo voy a preguntar al Dr. Roch en un ratito más. Si es una necesidad de su espíritu, de su alma, el querer llamar la atención. ¿Y sabes por qué me voy con esto? Porque los niños quieren llamar nuestra atención. Y si no lo logran de manera natural, lo logran de manera con gritos, con llanto y demás. Aparte que se sienten mal, probablemente trancólico o algo, pero quieren llamar nuestra atención. El patrón general puede haber una excesiva emotividad, una necesidad de sentir que soy parte de tu vida, que te importo. Hay personas que tienen una alta emotividad y suelen equivocarse en la forma como expresarla. Y la manera más práctica es querer llamar tu atención. Hay parejas tan inseguras que de repente ven que el hombre o la mujer con la que andan empiezan a platicar con otro. Y ellas empiezan a hablar más fuerte. Si aquel le está contando un chiste y ella quiere contar otro, pero que sea más divertido que el que contó X persona, porque quiero llamar tu atención, porque para mí eres muy importante. Ahora, también hay una forma de llamar la atención y quiero que la analices en grupo de amigos. La persona que nada más le habla a uno, le está hablando a todos, pero nada más voltea a ver a uno. No, error garrafal, es bueno hacer, como decimos en televisión, un paneo, voltear a ver a todos los que estás hablando. Ahora hay gente que quiere ignorar a uno, pero es al que quiere llamar su atención. Sobre todo las mujeres que les gusta a uno y hacen como que no me importa y lo que quiero es llamar tu atención. Por supuesto, ¿qué hay detrás de una persona que quiere llamar la atención? Pues a lo mejor necesito una empatía contigo. Bueno, necesito demostrarte que importo, que estoy en tu vida. ¿Cómo le hacen las personas para llamar la atención? Uno enseñando de más. Y no me refiero nada más al cuerpo. Hablo de su vida. Máster en las historias, sabe contar las historias de una manera tan interesante, elocuente, tan que te transporta y lo hace de manera natural. Bueno, ya logró tocar mi alma. Fanático de los problemas. No hombre, ahorita que venía, no saben lo que me pasó. ¿Qué te pasó? Todo mundo voltea a ver a Joel porque viene a contar qué fue lo que le pasó. Hay otros que son adictos al drama. Cualquier tontería es un eterno problemón y lo exageran, lo exageran a tal grado que logran llamar la atención. El enfermo eterno, cuando no le duele, no, me acordé de alguien. Bueno, es que hacer este programa pasan tantas personas por mi mente, desde un dolorcito de cabeza hasta la que llega con un collarín. Ay, doctor. Ay, bueno, ¿qué te pasó? Para que le pregunten todo. Claro. Ay, me chocaron. Y te lo dio el doctor. No, pero me dijo que por prevención. Y a él lo trae porque le encanta. ¿Te duele? Ay, sí, tantito, un poco. ¿Y cómo fue el choque? No sabes. Y empieza la drama. Bueno, hay mucha gente que quiere llamar la atención por su histrionismo o llamar la atención sin querer, por su inteligencia, por su preparación, por su carisma matural, por su belleza. Qué chulada llamar la atención. Tú llamas la atención, Joel. Yo sí, por mi voz. Con tu nota del día y por la voz. Ay, aparte, y con esta nota que les traigo a esta mujer que es influencer, llama mucho la atención y aparte gana dinero. Pero una lana que le pagan por solamente mostrar en su Instagram, en YouTube, en todas sus redes sociales. ¿Qué muestra? Su lengua. Ay, yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, bueno, aparte tiene buen cuerpo. Pero su lengua mide 16 centímetros y gana aproximadamente más de 300 millones. Esto es de pesos. Pero si nos vamos al lado americano, son 100 mil dólares. 100 mil dólares por enseñar la lengüita a la reina. Sí, sí, sí. Ella saca, se toma las fotos, saca su lengua. Es una lengua larga. Es una lengua muy larga. ¿Cuántos 30 centímetros? 16 centímetros. Ah, ya dije 30. ¿Cuánto mide la de Jim Simmons? Ay, no sé. Oye, el de Kiss. Ah, ese sí está, carajo. Por eso, ese se llama así, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, esa es una lengua. Qué bárbaro. Esta joven, doctor, tiene 21 años de edad y es residente de West Palm Beach, en Florida. Y tiene más de 2 millones de seguidores en Instagram. Y aparte, bueno, pues, que llama mucho la atención porque supuestamente es como la mujer serpiente. Y obviamente está ganando una cierta cantidad. De hecho, hay marcas, sobre todo de helados, que la están invitando a que promocione su... Pues sí, la lengua totota saliendo. Claro, saboreando la nieve de vainilla. Eso es subliminal, ¿eh? Bueno, pues, las marcas ya saben qué es lo que hacen. Por eso la gente busca la marca, busca lo subliminal. Claro. Y ella aprovecha. Y ella con su lengua. Sus dotes de lengua larga. Y aparte está guapa. Sí es guapa. A ver, ¿vas a ponerla en tu red? Claro que se las voy a compartir. Quiero verla con la lengua todo lo que da. Arroba Joel Garza guión bajo. Ahí les comparto la información. Estás en el placer de vivir. No te vayas. Soy César Lozano y me encanta compartir contigo este programa. ¿Llamas mucho la atención? Viene el Dr. Roche a platicarte qué hay detrás. O qué, si es algo positivo, negativo, querer llamar la atención. Hay gente que la critican mucho por eso. ¿De veras? ¿Está haciendo algo malo? ¿O qué? Quédate con nosotros. En vivo, César Lozano. Ya regresamos. ¿Comenzar tu día con una sonrisa? Hará que tu destino se pinte de colores. Estás escuchando Por el Placer de Vivir. Con el Dr. César Lozano. ¿Algunas estrategias prácticas sencillas para aumentar tu autoestima, tu amor propio, el quererte más? Es lo que te voy a compartir en este momento, que espero que por favor tomes nota. A ver, ¿sientes que no...? ¿O me siento que no valgo tanto? Que esa es la definición más fuerte de autoestima. ¿De dónde se fundamenta mi autoestima? ¿De la opinión que yo tengo de mí, que debería ser la más fuerte? ¿O de la opinión que los demás tienen de mí? Pero hay gente que toma más importancia la opinión que tienen de ti. Y como alguien dice que no sirves para nada, te la creíste y todavía sigues sintiéndote que no sirves para nada. O alguien te dijo gorda, fea, o te lo insinuó indirectamente y por supuesto que cala y cala mucho que alguien estén evaluándolo o etiquetándolo por su físico. A ver, la primera ejercicio se llama mi amigo el espejo. Un ejercicio muy práctico para empezar tu día. Así se llama, mi amigo el espejo. ¿Qué tienes que hacer? Te miras en él cada día y lo conviertes en tu mejor aliado. Dedicas unos segundos, tampoco te la bañes porque caes en vanidad, unos segundos a mirarte en el espejo, pero con compasión. Óyelo bien, con compasión, con benevolencia, con amor. Yo sé que el espejo nunca miente, pero esta vez quiero que la imagen que ves reflejada la veas con amor, con ojos amorosos y que le digas algo a esa imagen que estás viendo ahí. Segunda ejercicio que te recomiendo. Voy a definir claramente mis cualidades y me las voy a repetir. Soy muy bueno para esto. También soy muy bueno para esto otro y para esto otro. Y en esto no era tan bueno y mira qué bien he estado. Y a pesar de que no soy tan bueno, me fue re bien. Aumenta tu autoestima. Tres, voy a autodefinir mis adjetivos. Ya no me voy a estar atacando con adjetivos de que torpe, burro, menso, bruto, me equivoqué. Bueno, por ahí no era. Voy a empezar a hablarme con más cautela y con más benevolencia. Ya no digas, ah, qué estúpido fui, ah, qué baboso, ah, qué menso. Ya no te hables así. El subconsciente todo se lo cree. Son ejercicios tan prácticos, tan sencillos. Rocío, te saludo con gusto. Dime, ¿qué haces tú para aumentar tu autoestima cuando está por los suelos? ¿Qué hace la Rocío? Dígame. Pues, primeramente, saludarlo, doctor. Ay, gracias. Ya con eso se aumentó la autoestima mía. A ver, ¿y la tuya? Te saludo. Ya me aumentaste mi autoestima también. Qué grosero yo que no saludo. Te saludo con gusto, Rocío. A ver, ahora sí. ¿Qué hace, Rocío, cuando trae la autoestima muy baja? Bueno, pues, como dice usted al principio, ¿verdad? Uno se siente en el suelo, se tira, para que alguien más lo levante. Para que lo recojan, para que la recojan. Bueno, para que la levanten, para que la levanten. A ver, pero se siente muy feo sentirte que no vales mucho. Claro. Desde que lo conozco, doctor, me he dejado de tirar al piso. Eso. Apláudale a la Rocío porque me escucha todos los días. Eso, me encanta. Y de eso de mirarse al espejo, también lo hago. Me gusta bastante tocar mi tel. Hasta me dicen que estoy muy vanidosa, que porque nada más me estoy viendo al espejo. Pero ellos no saben que yo me estoy chuleando a mí misma. Ándele, muy bien. Y yo desde que conozco sus videos, todo, he cambiado mi autoestima. Me he cambiado mi forma de que la gente no me interese en lo que opine. Obviamente que tomo nada más lo que me parezca bueno para mí. Y lo demás lo desecho. A ver, contéstale a esta niña que me está mandando este WhatsApp. Fíjate. Mira lo que me está preguntando. Estoy bastante llenita de peso. Y eso hace que no me sienta, no me sienta bonita. Y no me, y mi autoestima esté baja. Contéstale, Rocío. Fíjese, no estoy por saberlo, pero yo pesaba más de 120 kilos. Ahorita estoy pesando 86, 77 kilos. Mira nada más a quién escogí para que lo contestara sin saberlo. ¿Ves? Contéstale. Ándale, tú tienes voz y voto. Contéstale. Con apreciarme, mirarme y decirme que yo soy bonita, esté como esté. No me interesa lo demás. Mientras yo me quiera a mí misma. Y tengo el apoyo de los videos del doctor César Rosano más que suficiente. No, no, que vuelva al programa, Rocío. La verdad. Oye, pero ¿cómo bajaste de peso? Pues bajaste de peso. Sí, bastante. Hice ejercicio, caminaba. Mi alimentación la tuve que cambiar demasiado porque era por las chucherías. Y un poco más de ejercicio, ir a caminar, no precisamente en un gimnasio. Me iba a caminar, a caminar, a caminar. Agarraba a mi mascota y vámonos a caminarse a dicha. Ahí está la recomendación de mi querida Rocío. Rocío, gracias por esas palabras tan lindas y por ayudarme a dar una recomendación muy buena a nuestro público con lo que acabas de decir. Valórate, quiérete, ámate. Esa es la clave de todo, ¿no? Doctor, pues me hizo el día porque, fíjense, es una persona tan ocupada y tan imposible de poderse comunicar con usted. Ay, caray, pero mira, ya no fue imposible. Te quiero, Rocío. Sí, ya me dijo. Te quiero mucho y bendiciones. Todo lo que te quiere en el día, te logra. Mire nada más. Mire nada más. Dímelo a mí que estoy hablando contigo. Bendiciones, Rocío. Te quiero, ¿eh? Igualmente. Bendiciones, doctor. Bendiciones. Ay, en pocas palabras, me aumentan la autoestima y me alegran mi día en mis radio. Escuchas, los quiero, los quiero mucho. Una pausa, no te vayas. Estás en el placer de vivir. Cuando eres el centro de atención, de eso vamos a hablar al ratito. Te vas a sorprender con la entrevista que tengo con el doctor Roch y con lo que va a decir. Fuertes declaraciones después de esta pausa. No te enganches, reflexiona. Estás escuchando por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Si quieres que tus sueños se hagan realidad, el primer paso es levantarte. Escuchas, chas, por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Un gusto recibir en el placer de vivir nuevamente a mi amigo el doctor Roch, el doctor José Gerardo González Rocha, mejor conocido como doctor Roch. Además es doctorado en comportamiento organizacional y humano en la Universidad de Newport. Además ha asesorado equipos como el Pachuca, Cruz Azul, el Monterrey, el León, el Santos, Morelia, el Morelia, Puebla. Y además participa en cadenas de radio como Televisa, Televisión, Telemundo, Univisión y obviamente en el placer de vivir. Mi querido doctor Roch, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, César? Un saludo a toda la gente que te escuche y que te sigue. Ya oí mil comentarios en mis redes de que qué tipazo eres y que qué padre que vuelvo a estar ahí en tu... Oye, pues es que el público te aclama, querido doctor Roch. Oye, ¿qué se siente ser el centro de atención? Que de eso estamos hablando el día de hoy. Oye, cuando voluntariamente o involuntariamente te conviertes en el centro de atención, ¿qué hay detrás de eso? Fíjate que algo muy interesante es que lo que nos da vida, curiosamente, es el que alguien nos regale su atención. Es una moneda espiritual. Ah, caray, qué interesante. Cuando una persona es capaz de llamar la atención, fíjate lo que te digo, alimenta su alma. De hecho, muchos de los niños, cuando no reciben la atención de los padres, buscan hasta de la manera peor de llamar su atención para sentirse vivos. Oye, no había visto esa analogía. Qué interesante. O sea, es el alimento del alma. Tengo que llamar tu atención. Hay tres monedas para el dinero del... El dinero del cielo está en tres monedas. Fíjate, la primera, y es una moneda muy importante, es el tiempo y la atención. Es qué haces con el tiempo que tienes. Y cuando una persona tiene atención, el tiempo vuela. Así es. Por eso la gente, los grandes científicos, te perdían en el tiempo. Horas y horas y estaban felices. Se les olvidaba respirar. Impresionante. Se les olvidaba todo, porque se echaban días seguidos. Leó un Mozart, un Beethoven, compone sus sinfonías, ya que estaba sordo. Así es. Y las compone gracias a que su papá dejó de golpearlo en los oídos. Él quedó sordo porque su padre golpeaba sus oídos, porque no daba las tonas de Mozart, los tonos de Mozart. Segunda moneda. ¿Cuál sería la segunda? La segunda. La primera es cómo manejas el tiempo y qué atención le pones. La segunda, y es muy importante, es el dinero económico. El dinero económico generado por tu trabajo, por tu talento. No es el dinero que tú ganas porque te lo dio tu papá, porque lo robaste como político, porque hiciste transacción en alguna transacción. Así es. Es porque eres capaz de generar dinero. Cuando alguien es capaz de generar dinero, lo vuelve a generar, por eso lo puede gastar y no es codo. ¿Y la tercera moneda? Y la tercera, para mí es una de las monedas más claves y más, ¿cómo llamarlo? Esenciales. A ver, te la pregunto. ¿Cuál sería para ti? No sé, ¿la cantidad de vidas que toco? No sé, para mí es una moneda espiritual, una moneda importante. Fíjate, este es uno de los principios más difíciles porque hay que caer en un poquito en la esencia del ser humano. Y la tercera moneda tiene que ver con la capacidad de aprender a ver que los demás y tú son uno. Y por eso los puedes y te puedes entregar a ellos. Que no es una competencia. Es malo llamar la atención. A ver, el tema del día de hoy es cómo poder analizar y qué hay detrás de alguien que quiere llamar la atención. Entonces, ¿tu conclusión es de que es necesario para todos querer llamar la atención de los demás? Si no se mueren. Te secas. Si no sabe tener sentido su vida. Y una persona que no es capaz de llamar la atención es que está pobre espiritualmente. Y pobre espiritualmente es que tira su tiempo, no pone atención en su tiempo, no tiene dinero porque no es capaz de generarlo. Entonces lo roba o lo gana de mal manera. Y tercero, vive solo, pensando en sobrevivir y pensando en sí mismo, nunca en los demás. A ver, entonces una persona que quiere llamar la atención con su vestuario, con su manera de reír, con su manera de hablar, pues está necesitando ese alimento espiritual. Sí, pero lo está buscando desde la parte exterior. Cuando tú llamas la atención verdaderamente es cuando tocas el alma de alguien y le provocas un cambio en donde la persona llega a decir te puedo dar no solo cariño y valoración, sino amor incondicional. Cuando tú solo llamas la atención por tu vestuario, porque eres escandaloso, la gente te utiliza o tú utilizas a la gente para que te voltee a ver. Voltearte a ver no es lo mismo que poner atención. Poner atención es dedicar toda tu fuerza interior a ver qué está pasando con el otro. Claro. Y esa fuerza interior te llena el alma, porque produce algo que se llama pasión por vivir. O el placer de vivir, amigo. O el placer de vivir. Doctor Roch, me alegra mucho que hayas intervenido en este programa. ¿Dónde te encuentre el público que quiera contactar a un conferencista de primer nivel como tú? Muchísimas gracias, César. Y mira, la página es www.drroch.mx. En la página de Facebook, DR Roch Oficial, hay este video. Es un video que subió Jürgen en su Facebook personal y que ha tenido el título de Los dos errores que la vida y Dios no perdonan. Uy, pues con ese título tan matón, ¿quién no lo va a ver? Bueno, doctor Roch, te agradezco mucho que estés en el placer de vivir. Un abrazo. Bendiciones para ti. Gracias, con gusto les digo. Y a toda la gente que te quiere y que te sigue en radio. Gracias. Bendiciones, doctor Roch. Ahí está la gente que quiere llamar la atención, pues que la llame, pero por tocar su vida. No tanto por el exterior, que también es válido, ¿verdad? Pero cada quien... Una pausa, ahorita volvemos. Todos los días tienes dos opciones. Seguir viviendo por tus sueños o levantarte y perseguirlos. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. La vida nos da muchos motivos para sonreír. Tu vida es uno de ellos. Estás escuchando por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Vamos con Almas Cendejas por el placer de comer sanamente la insulina. Hay gente que tiene que controlar su nivel de azúcar con la insulina y hay gente que no. Con pastillitas. Y hay gente que nada más con dieta. Alma, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Por el placer de vivir presenta Por el placer de comer sanamente con Almas Cendejas. Hola, qué gusto saludarlos y bienvenidos a su sección Por el placer de comer sano. Soy Almas Cendejas y recuerda que estoy a tus órdenes para cualquier duda en acendejas arroba César Lozano punto com. Vamos a platicar un tema bien interesante que a mí me inquieta muchísimo que es en relación a la insulina. Ahora, ¿la insulina puede afectar el peso corporal de las personas? La respuesta es sí. Sí, porque cuando la insulina no se está produciendo en cantidades adecuadas, te hace aumentar el consumo de alimentos. Te voy a explicar qué pasa. Haz de cuenta que la insulina es una sustancia que se encarga de regular los niveles de glucosa en nuestro organismo. Cuando ésta se produce en cantidades excesivas a lo que debe de ser, haz de cuenta que es como si tú pusieras en un vaso limón y aceite y haz de cuenta que te lo absorbiera. Entonces, la insulina agarra todo el azúcar que te estás comiendo, te baja los niveles de azúcar en tu cuerpo de glucosa y te da hambre. Y entonces, vuelves a comer. Si tú comes cosas muy dulces, la insulina se emociona y te baja más otra vez los niveles de glucosa y te vuelve a dar hambre. Entonces, dices, espérame, me acabo de comer un chocolate y ahorita no ha pasado en una hora y ya quiero comer algo más. Sí, porque estás comiendo cosas que la insulina se emociona y se la come rápido. Tenemos que cuidar muchísimo. Es importante saber si nuestra producción de insulina está en cantidades normales. La sugerencia es que tú te hagas un examen de sangre que se llama OMA, H-O-M-A. Ese examen te sacan sangre, te checan ese índice y ya vas a saber si tú estás produciendo la insulina en cantidades normales. ¿Está normal? No pasa nada. Estás en un rango que no debe de ser. Tienes que cuidar el consumo principalmente de azúcares, de carbohidratos simples. Si tienes cualquier duda, por favor, comunícate conmigo, pero es importante que sepas que la insulina sí puede afectar tu peso corporal. Controlamos la insulina, tu peso no va a ser ningún problema. Porque recuerda que tenemos que cuidar nuestra alimentación, cuidar nuestro cuerpo, cuidar nuestra vida. Nos escuchamos en la próxima. Buenísima recomendación. El conocimiento da seguridad. Da seguridad. Así es que la clave para poder sobrellevar la vida es la seguridad que tengas al tomar decisiones que como, como me cuido. Gente de Campeche, estoy con ustedes este 21 de octubre en el Teatro Renacimiento, en Ciudad del Carmen 22 de octubre, Teatro Carmelita y en Comitán Chiapas 29 de octubre, Auditorio Belisario Domínguez. Boletos en taquilla. Que mi Dios bendiga tus pasos, tus decisiones. La bronca no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. ¡Ánimo! Hasta la próxima. ¿Ya estás listo para alcanzar los objetivos que tienes en mente? Reflexiona con nosotros y no te enganches al pasado. Te esperamos en una emisión más de Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano. Por el Placer de Vivir, con el Dr. César Lozano.